. . . . . Un momentico, un momentico. ¿Qué? ¿Tú eras de la gente del 30% de la AFP? No, 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 no. No, 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 no. ¿Ey, usted vivía? No. ¿Vive algún familiar suyo? No, no, no. ¿Entonces por qué estás forzando el Yavin, mi hermano? Tengo que forzar el Yavin, sí tengo que robar, porque me voy a robar en esa casa. ¡Ah, tú vas a robar, tú lo dices! Pues yo lo digo con mi cabaca. Aquí hay ladrones que no lo dicen y están haciendo más daño que yo que lo estoy diciendo. Ahora, mamá. Ojalá, ojalá tú es que ese ladrón lo diga para uno cuidarse, permiso, hermano. Me voy a llamar a la policía, eso es lo que yo voy a hacer ahora, para que te metas preso por entrar de Arrobaí. Pero mira, hermano, mira lo que pasa. Lo que pasa es que... el 14 de febrero... yo salí con una venezolana por un resort. Valeria se llama de repente. ¿Sale? ¿Y tú sabes cómo es Valeria? Valeria es pelín. Son 750 mil fotos y un vecino. ¡Dios de amor! Casté todos los cuartos en ese fin de semana, pero yo soy casado. Entonces, casté los cuartos de la casa y cuando yo llegué a mi casa, mi mujer me botó. ¡Ay, qué pena! ¡Paprisa, mamá! ¡No, no, para mí! ¡Ey, ey, ey! De verdad, usted no se imagina cómo me llega lo que usted me dice, porque eso no pasa a todos los hombres. El 14 de febrero quedamos de bancado. Eso es increíble. Y el 31 de diciembre. Sí, pero... ¿Usted con eso no va a abrir la puerta? ¿Usted cree? Yo ya tengo un rato en eso. Yo tengo un alambre. Hay que un palo, Valeria. El alambre. ¿Qué te ha hecho? El alambre. El alambre. El que inventó el alambre debería tener una estatua. El alambre. El alambre no relaja, ¿no? Esto es un alambre dulce. El alambre dulce, tú lo metes por el hoyito y abres la puerta de una vez. Mano, mucha pena. No, pues, señores. Mi mujer me botó. ¡Ay, qué pena! Dale ahí, dale ahí. Dale ahí. Dale la vueltita así. Yo creo que tú resuelve. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Pero primero habla con mi mamá para tú tener esa penetración. ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 Está robando por una causa. Ponme atención, sinceramente. Tú vas a entender, loco. Tú vas a entender porque tú sabes de eso. Se metió en amores con una venezolana. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Valeria, la que trabaja en el referpero. ¿Tú sabes? La que tiene la tetra grata que no es... ¡Esa de los filtros! ¡Esa misma de los filtros! ¡Esa misma! Entonces se fue por un resort. Se subió en el guineo. Ella pidió champaña. 850 fotos, un besito y 80 mil pesos abajo. ¡Ay! Entonces, gastó el dinero de pagar su casa. Cuando fue la mujer... Mi mujer me votó. ¡Ay, qué pena! No, no, pero tú estás viendo eso con ese alambre. Sí, me lo trajo. No, no, para robar tú no puedes con un alambre. Tú no abrir la puerta. Te tengo que conseguir un tubo. Tú le lees con ese tubo. Y aquí se va... ¡Ay, gracias! Déjame conseguirlo. Sí, sí, sí. Porque te haces el alambre dulce, pero si tú puedes traerme un salado, ¿por qué traes un salado? Estamos en pie, estamos en pie. Te vamos a ayudarnos. No, pero yo hago lo que sé. Con esto sí, tú resuena. Dale, dale bien duro. Vale, ya, venga. ¡Ahí, eh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, espérate! ¡Ahí, espérate! ¡Ahí, espérate! ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Lo que lo que tú estás haciendo? ¿Tú estás robando a ti? Sí, pero él está robando, pero es por una causa. Es por una causa. Lo que pasa es que... Esa música es una actriz. Lo que pasa es que el 14 de febrero él se fue con Valeria Paul Rizzo. No sé lo que es. Entonces le cobraron el Rizzo el más caro porque era 3, era 14 de febrero y son fechas especiales. Sí, verdad. Que lo pasó lo mismo en Putaca. Pero un cupido hizo un show. Sí, sí. Se quitó el pan por el cupido. Entonces gastó el dinero, después se subió en un guineo, después llegó Manolá y se atójo en la cadena. Se atójo en la cadena y de un hotel, imagínate tú. Entonces se desgataron el dueño. Tuve un beso, espérate. No, eso no sirve. Sí. A lo mejor esto se ve muy clave. Sí, esto es ese tamaño. Y estamos a la hora de las 12. Es la buena idea, la soga. Ay, sí, la soga. Jalamos entre toditos. Vamos a jalar todos, es verdad. Amárralo ahí, amárralo ahí. Amárralo ahí. Jalamos ahí, jalamos ahí. Jalamos ahí. 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 Este es el que está más pegado en la puerta. No, no, no. Espérense ahora, pata. ¿Qué es lo que pasa? ¿Robando? ¿Robando? No, no, no. ¿Robando? Estamos jalando, pero no es droga. ¿Y jalando la puerta? No, pero ¿qué pasa? ¿Y ese es robo colectivo? No, no, tranquilo. Escucha, mamá. Robando por una causa. Sí, sí. Estamos robando por una causa de... Me... Él se fue el 14 de febrero con un resort. ¿Cuándo se va a ver, Zalanda, María? Vale, vale, vale. Ella le gastó como 300 mil pesos el resort. Se bebió champán. Loco, se bebió champán. ¿Se lo conocí ahí con esa champán? Ya lo conocí yo ahí. Él gastó todo. Cuando gasté el dinero a casa, que fui a mi casa y mi esposa me perro a ella. Mi mujer me boca. Bueno, espérate, pero esta vaina de soga, por favor. Ustedes están como... No, ya, ya, ya le voy a conseguir otra teoría. ¡No, no, no, no! Tranquil, tranquilo. Es de nunca me jago. Ustedes necesitan cavernícola. ¿Inventaron la rueda ahora mismo? No, no, no. Con el sueldo y eso de soja para abrir una puerta. Señores, yo soy cerrajero. ¿Cerrajero? Sí, sí. Ya, un cerrajero en vivo. ¿Qué hace un cerrajero? Oh, pero fabricar llaves y abrir toda la puerta que haya. ¿Este nombre? Sí, mira. Este nombre. ¿Qué hace un cerrajero? Maestra. Maestra. ¿Qué hace un cerrajero? ¿Qué hace un cerrajero? Es de cualquier puerta. Si tú quieres, inténtalo. Abre la puerta de mi corazón. No, no, no. Sí, ya, ya. Eh, señores, yo no sé, yo me siento con ustedes porque si los hombres nos uniéramos como están ustedes con estas causas que tan importantes, hay muchas cosas que están haciendo en el país, Pero esto no es importante. Mira, cuando tú abres la puerta, si hay que cargar televisor, lavadora, estamos aquí para robar. Ah, porque es a mí mismo, para robar. Porque es que necesito una nevera. Sí, claro. ¿Es la verdad que lo te dicen? Sí, sí. Si es la verdad que es una nevera. ¿Abrío? ¿Oye qué es? ¿Abrío? Hay más, hay más. Señores, espérenme ahí, señores. Vamos a ir. Muy bien. Ahora tú vas para mi casa. ¿Qué tú vas a buscar para adentro de mi casa? ¿Lo que tú vas a buscar para adentro de mi casa? Pero no, espérense, yo no sabía que usted vivía. Yo creía porque yo tengo media rara. ¿Pero qué tú vas a buscar para allá? Espérense, espérense, comando. Yo le puedo explicar. Explíqueme, explíqueme. Comando. Sí, bien de buciquita. Sí, lo que pasa es que el 14 de febrero... Suéltalo. Este pariguayo se fue con balé. ¿Ai? ¿Balé? ¿Usted conoce a balé? ¿La de Bucalpia, Lucho? Sí. ¿La de Bucalpia? Sí. Se fue con balé. Ha pasado a viernes, ya usted sabe, se continuó. Se bebió, se gastó un dineral grandísimo en champaña y todo. ¿Tú sabes cómo somos nosotros, los hombres de baboso? Y acuesto que solo le dio un besito. Sí, ahí sí. Yo ofrecí un Bugatti. Oye, no me digas que me abaste, yo ofrecí un Bugatti. Sí. Tú ofreciste un Bugatti de buc... De la Bugatti de... De la Bugatti de... Sí. Entonces, gastó todos esos cuartos. Entonces, mira, lo peor fue que gastó los cuartos de la casa. Y mi mujer me votó. ¡Viva! 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 ¡Viva!